Ferrari rojo 9-6 Maranello, como si estuviera en Puerto Velo La gente me pregunta cómo es que yo paro pelo Es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando a Burebio, estás como Donatello Como si estuviera en Puerto Velo Somos como arriba ahora y empezamos desde cero Directamente desde el bloque de Maelo Ferrari rojo 9-6 Maranello, como si estuviera en Puerto Velo La gente me pregunta cómo es que yo paro pelo Es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando a Burebio, estás como Donatello Como si estuviera en Puerto Velo Somos como arriba ahora y empezamos desde cero Directamente desde el bloque de Maelo Es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando a Burebio, estás como Donatello Como si estuviera en Puerto Velo Deja en blind, verify, yeah Cuchillo y fuente y cada vez que pisa el cielo Y es un je privado cuando cruzo por el cielo Dame el vectisota que con moca pelo pelo Y sale una roca que parece un bloque de hielo Están los cabrones que me tiran y no sé quiénes son Vanquillao de toda la voz pero no tienen son Yo me mantengo flaco y mi bolsillo barricón Si fuera un pelotero, yo a los barriba Pegar y rojo 9-6, Maranelo Como si estuviera en Puerto Velo La gente me pregunta cómo es que yo paro pelo Es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando a Burebio, estás como Donatello Como si estuviera en Puerto Velo Suelta, vamos arriba ahora y empezamos desde cero Directamente desde el bloque de Maelo Ando con un par de baby y a ninguna llena cero Están buenas toditas pero aquí soy yo el modelo Miguel en la esquina que ninguno se le espera Yo jugo al 800 y aquí suave como vuelo Fresco, despierta cabeza pintoresco No sigo mi sueño, por ninguno me amanezco No tengo el tamaño y de corazón gigantesco Me voy a comprar un avión cabrón porque me lo merezco Pegar y rojo 9-6, Maranelo Como si estuviera en Puerto Velo La gente me pregunta cómo es que yo paro pelo Es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando a Burebio, estás como Donatello Como si estuviera en Puerto Velo Suelta, vamos arriba ahora y empezamos desde cero Directamente desde el bloque de Maelo Pegar y rojo 9-6, Maranelo Como si estuviera en Puerto Velo La gente me pregunta cómo es que yo paro pelo Es que nací con el piquete de mi abuelo Ando fumando a Burebio, estás como Donatello Como si estuviera en Puerto Velo Nosotros vamos arriba ahora y empezamos desde cero Directamente desde el bloque de Maelo Maranelo Re ź e jaját Irán Ocho 10V 2 Velo 9V Gracias.